www.alvaresgoma.com 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 ¿Le ha estado tirando duro, Químico, en estos días al guapo? Sí, él siempre le tira, por eso es hablando porquería. Químico es lo que está buscando pauta cuando viene a ver con el Alfa. Yo me he fijado que tú eres anti Químico Ultra Mega, ¿tú sabías? No, yo soy... Sí, usted es anti Químico Ultra Mega, me he dado cuenta. Y Químico es una estrella. Químico es una estrella, uno de los mejores raperos. Pero Químico no está en su momento por las malas decisiones que ha tomado y por no hacer música comercial. Químico tiene que enfocarse nuevamente, hacer música que a la gente le guste. Está loqueando mucho. Es verdad. Mira, ¿qué es lo que está pasando con Manolo Zuna? Se va de Anderlofoque. Se va, el final sacó un humor, se va. Vamos a ver una foto. Vamos a ver una foto. Mírala ahí. Esa foto que en el día de ayer sorprendió a República Dominicana. Un programa que es de los mejores valorados de la plataforma Malofoque Mercy Group, socio de Juan Carlos, que es el dueño del programa. Manolo como socio también. Se tiraron una foto ayer con Luis Nicolporán, el archienemigo de Santiago Martínez. Pero la pregunta mía es, ¿ellos estaban en una entrevista o estaban negociando allá? En este mes, septiembre, se vence el contrato de un año que tenía de arrendamiento Juan Carlos, el socio de Finanzas Club. El contrato con Finanzas con Humor. El contrato con Santiago se vence en este mes. Yo estuve analizando la foto y yo dije, me imagino la situación de incomodidad. Me imagino cómo Santiago se molestó por la foto, porque yo conozco su actual. Yo me imagino lo que ya o que él estaba ayer. Porque ellos fueron a darle contenido a otra plataforma. ¿Y no sería una estrategia de Finanzas con Humor y Manolo para ellos provocar eso y poder buscar una excusa para irse y no renovar el contrato? Podría ser, podría ser. Están buscando nuevos horizontes. ¿Por qué ellos sabían lo que iba a venir? ¿Ellos sabían que la reacción de Quincón venía? Ellos sabían que se iba a molestar. Me imagino, yo lo puedo estar asegurando, que se molestó. Lo que sí te puedo decir, Juan, que esta foto crea un morro y una controversia, porque tú dices, coño, se le está venciendo el contrato de Santiago. Ellos ahora van a donde su enemigo, a darle un contenido a su enemigo. Entonces yo me imagino que están tratando de negociar otro tipo de plataformas, probablemente están inconformes. Pero sí te puedo decir que yo dudo mucho, dudo mucho de que esa plataforma se vaya de donde el mismo plato. Yo eso lo dudo. Yo creo que más esto es especulativo, esto es más sonido para aprender. No creo, porque Manolo estuvo hablando en uno de los análisis jocosos y que me escuse que voy a soltar la lengua, de que hay negociaciones. Incluso se enseñaron hasta horarios de grabaciones. Dejate, dejate tú, tu payasada, está de lambón defendiendo a Santiago. Ahí hay problemas, óyeme, óyeme, que yo sé todo. Ahí hay problemas de no se han puesto de acuerdo con esto. Tú sabes que Santiago Matías lo quiere todo para él, con lo que quería hacer con Jessica, que por eso se le fue Jessica, que tú lo sabes. Vamos a aportar que nosotros se van. No, yo no voy a aportar nada, pero yo te estoy hablando en base a lo que me ha dicho Manolo. Te estoy hablando a lo que me ha dicho, a que yo le saqué a Manolo. Manolo es el diablo, Manolo se ha vuelto un pichón de a los pobres. Bueno, pues entonces Manolo lo que es un traidor. Manolo lo que es un pichoncito de a los pobres. Se va a hacer el título de este video, Manolo es un traidor. Te voy a decir algo, Duarte. Ellos no necesitan otra plataforma. Juan Carlos es un hombre que es millonario, que poner una cabina en un sitio, eso no le sabe nada. Yo creo que este es el momento de que Finanza con Humor salga a volar tranquilo, ponga su cabina renovada, hagan una expectativa. Y ellos no necesitan estar aliados a ninguna. Pero ellos la tenían. Sí, pero no era, no era, no era moderna. No era una plataforma moderna en la cual ellos, no era una plataforma visual bonita, sino que era algo que estaba organizado ahí. Pero yo creo que este es el momento ya de que Juan Carlos ponga su plataforma y que rompa con ese. Yo creo que este es el momento. Y que ponga varios talentos. Ahora te voy a decir una vaina. Manolo me dijo que vienen varios proyectos. Cuidado, yo no descarto nada. Que vienen varios proyectos. Bueno. Yo no dudo que vengan con una grupo. Podría ser. Podría ser. Esa plataforma tiene un mercado y unos seguidores fieles ya. Yo creo que este es el momento de hacer otro tipo de mercadeo de su plataforma y crear su propio emporio. Siempre cogieron buenos views, aún no estando con Alofoque. Siempre cogieron buenos views. La plataforma estaba establecida. Por el concepto. Sí, mira. ¿Qué es lo que está pasando con Ana Carolina? Que veo que hay como una demanda con un doctor ahí que ella llevó a una influencia en la operarse. La operación salió mal y ahora mismo lo están demandando por un milloncito cómodo al doctor. Pero dicen que la demanda fue impulsada, oigan bien, por la misma Ana Carolina. O sea, no entiendo. Eso yo lo veo correcto, Duany, porque si yo te recomiendo, Duany, yo tengo este electricista. Él me trabaja a mí y yo te lo llevo. Y el tipo hace que la casa tuya se quede. Al que tú le vas a arrasar el calamar era a mí. Y a mí yo voy a estar parte de un problema. Yo solo puedo recomendar. Hay una demanda de 50 millones de pesos por una operación que atentró contra la vida de la paciente, de la amiga de Ana Carolina. Y yo están demandando al doctor. Pero sería, creo, que la primera vez que pasaría algo público así. Porque aquí la demanda de su mayoría se cae cuando son demandas así. Porque aquí no hay seguimiento en la justicia. Pero vamos a esperar que sí, que hay un seguimiento. Yo sí sé que Ana Carolina está en todo lo cierto. Si tú recomiendas a alguien a un doctor y ese doctor queda mal, tú eres la primera que tienes que decir, ¡mándalo! Porque te jodió la vida. Yo eso lo veo perfecto. Ahora, yo no sé por qué las mujeres asaran tanto con esto de las operaciones. Hay mujeres que se acomplejan también y fuñen tanto teniendo el cuerpo bonito. Sí, tú sabes que eso fue una de las reclamaciones que yo siempre he hecho. Que tú ves mujeres súper lindas y con un carisma bonito. Y desde que se operan, cambian hasta su personalidad. Así estuvo el sujeto diciéndole de todo a la ex de Mozart, a la Alexandra MVP. Le dijo hasta 20 de este país, tú no eres bienvenida. Acabó con Alexandra y uno de los párrafos que le dijo, tú te operas a botar la pestaña. Ay, santo padre. Mira, tú sabes que retornando donde Luigny, tú sabes lo que hizo Yelidad. Tú viste que Yelidad remetió, que ustedes no se ven, ya todo el mundo vio ese video. Pero de la plataforma de Luigny le han contestado y vamos a ver este pequeño videito. Vamos a verlo. Vamos a darle. Vamos allá. Nuestra amiga y hermana Yelidad, un ejemplo, le vamos a dar estos momentos de fama. Desahogate. Un ejemplo, que cuando hablan de Luigny Comporán y su equipo, en el equipo estoy yo. Ok, y yo me tengo por lo menos, ojo, que pocas veces mencionan a la pitoniza, porque saben ellos con quién se meten. Si no vamos de tú a tú, Yelidad, de equipo a equipo, háblame con quién tú compara a Meli Arcántara en este grupo. Cuando yo fui empleado, lo que yo me cuidaba era en los pleitos de jefes no meterme, porque yo sabía que si yo salía de un lugar tenía una puerta abierta. Mira, cuando yo estuve abajo, hubo mucha gente que de arriba no me vio y hoy esa gente me ha llamado pidiéndome favores. Tú entiendes que estás arriba. Mira, ahí le dice Luigny, primero entró Gozoso, viste, a Gozoso primero le entró diciéndole a Melia Vega que con cuál de las que están ahí no puede compararse. Pero luego en el mismo video vieron ahí que dice Luigny que ella es una simple empleada ya, que esto da mucha vuelta y que ella no sabe. Tú sabes que eso lo había dicho yo, que cuando tú eres empleado no puedes estar atacando a dueños de medio porque esto da mucha vuelta y ella es una simple empleada. Eso yo lo había dicho y lo dije en el análisis de Gozoso también y había que dámela. Cuando tú eres empleado de una plataforma, con los jefes, con los grandes líderes del emporio no se discute así. Y menos Yelida, que Yelida está ahí por cobre y caridad de Santiago, porque Yelida para todo el mundo sabe que Yelida es una persona gris que no conecta, que habla mucho disparate. No conecta, a mí me comieron. No, eso es real. Yelida es una persona así. Y Yelida tenía mucho tiempo llamando, tenía a Santiago cansado. Ayer la metieron en el programa para que dejara a Santiago tranquilo. ¿En todos los sitios, en todos los lugares, ella se le tiraba aquí cuando es. Inclusive una vez Yelida hizo algo que yo nunca sería capaz de hacer. Se puso a grabar con un celular, una reunión privada que tuvieron ellos, el equipo de Sin Filtro con Alofo. Y eso ya lo tiró por los dueños de Siltro. Y en ese momento a Yelida se le prohíba hasta la entrada a la emisora. Y luego lo que pasa es que ella fue a llorarle allá. Yo tengo informaciones que ella en un momento fue y le lloró a Melvin y se puso a dar gritos, que ella no lo volvía a hacer. Por pena. Volvieron y la pusieron. Ella está en ese programa por pena. Eso es real. Por pena. Te lo creo, te lo creo. Pero la situación de ella, ella está hablando mucho disparate. No, que ustedes aquí arriba no se ven. Yelida, tú no eres a los foques. Yelida, tú eres un programa, tú eres un programa, Yelida, de triple A también. Grande Liga es Santiago. El show de Luis Nisolo es Grande Liga. Capricornio, Carlos Durán. Eso es Grande Liga. Eso es Grande Liga. Lo demás son triple A. O sea, tú eres triple A también, Yelida. Eso no es. Tú tampoco. Tú tampoco. El programa. Si tú te vas del programa, el programa no le pasa nada porque tú no estabas ahí, el programa funcionaba. La que no se puede ir de ese programa es Amelia, que es la dueña de ese programa. Tú eres una simple relleno de Amelia. Eso es así. ¿Qué más tenemos? Tuani, vámonos con nuestro tema. Un tema que yo no quería tocar. Pero tengo que hacerlo por nuestra moral y nuestro criterio. Yo sé de muchas informaciones, Eduardo, en el medio. Y yo no las digo por respecto a compañeros. Yo sé de artistas que consumen. Yo sé de comediantes que consumen. Y yo nunca he hablado nada de eso porque yo tengo un criterio. Y yo no me voy a lo personal así. Yo puedo cherchar contigo en un momento. Pero este programa, en el programa donde está Mamola, donde está Maza, donde está el muchacho Adoles. Ese programa pasó los límites en el día de hoy. ¿Qué pasó ahí? Le voy a explicar. Fausto tiene una cabina donde tiene su programa Soy Boca. Todo el mundo lo está viendo. Fausto, ellos invitan a Mamola y a esa gente a ver un local que está al lado. Porque ellos se mudan mucho. Adoles se mudan mucho. Ah, se está por muda de nuevo otra vez. ¿Qué pasa? Fausto lo lleva para presentarle el local, para que ellos lo alquilen. Habla con el dueño y todo para que no le cubren ni siquiera depósitos. Y Fausto fue abierto con ellos. En el día de ayer, Mamola se destapa. Diciendo un reguero de barbaridades. Yo no te voy a decir que Fausto no tenga situaciones. Le gusta tomar, le gusta su bebida. Se mete a veces en depresión porque le hace falta a su familia. Pero de ahí a tú ponerlo como hasta decir que en dos años ya va a estar muerto. Que hay que secuestrarlo. Chanel, hablar de la familia de Fausto, irse a lo personal. Yo creo que esto fue un golpe bajo. Yo creo que Fausto tiene que sacar de su entorno a Chanel. Tiene que sacar de su entorno a Mamola. Todo el mundo sabe la situación de Fausto. Pero yo creo que ya uno como amigo es ponerla así de la manera que ellos lo hicieron. Porque eso mismo que ellos dijeron frente a un micrófono y a una cámara, podrían decírselo detrás. Si eran amigos de verdad, era así que había dicho. Exacto, no delante, pero ellos pensaron más en los views. Pensaron más en los 100 dólares que puede darle un video que la persona, que la figura de Fausto, que el ser humano. Y a mí me dio mucha pena. Yo me sentía muy triste cuando vi eso ayer. Yo tenía mucho tiempo, Manolai, que no me sentía así. Porque todos conocemos cómo es Fausto. Inclusive íbamos a grabar anoche y tú dijiste, no tengo ánimo, Manolai. No, porque me sentí mal. Channel me había dicho que ellos habían hecho un video en cuanto a eso, pero no sabía que era tan personal. Porque el video fue personal. La magnitud. Era muy proporcional. Yo puedo decir, la plataforma de Fausto es una mierda. Ese audio no sirve. Estamos buscando los views. Pero ya yo irme al plano personal, a la situación que él tiene. Porque ellos saben que Fausto tiene una situación de salud y que está luchando con eso. Entonces, cuando él ve ese tipo de cosas, lo que hace es que se deprime más. Y esa fue la parte que me dolió. Porque sabemos de la situación de Fausto. Fausto es un tremendo ser humano. Pero lamentablemente está pasando por un proceso que lo que hay es que apoyarlo, no destruirlo. No, y no tirarle leña al suelo. Y dañarle la confianza. Fausto, yo te voy a decir lo que siempre te digo. Tú eres como mi papá. Gracias a ti me ha abierto la puerta del medio. A pesar de que mucha gente que quería que tú me votaras de una vez y tú te impusiste y dijiste, no, Manuel, ahí es mío. Y te has fajado conmigo y yo voy a hacer lo mismo que contigo por si yo soy leal a ti. Tiene que cerrar más tu círculo. Y siempre te lo he dicho. Tú no puedes permitir que todo el mundo sea tu amigo, Fausto. Esto tiene que demostrarte a ti que porque sean compañeros tuyos de trabajo o porque tú tal vez los utilices en algún tipo de trabajo, tú no puedes darle acceso a tu vida. Por eso yo soy tan jodón, Duani. Por eso yo no me junto con nadie. Yo no me juro con nadie. Todo igual que yo. Por eso. Porque me sentí bastante mal como este grupo de personas. Ahí hay un pájaro, un mariconcito nuevo que ni conoce a Fausto, ni sabe de Fausto. Y yo se la tengo a él. Y él sabe que cuando él se deje de mí el pajarito, yo le voy a romper su boca. Y él lo tiene que decir. No, 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 cero violencia. No, 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 cero violencia. Le voy a romper su boca. No, 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 cero violencia. Adiós, Manolai. Desde este momento, desde este momento, le voy a quitar mi amistad a Chanel. Lo del medio era Chercha. Cruzarte las rayas, Chanel. No quiero, no quiero ni que me mires. Le voy a quitar mi amistad a Donny TV Show. Adiós, Manolai. No, Manolai, cero violencia. No, Manolai, cero violencia. Yo teníamos un acuerdo. Manolai, llévatelo, cero violencia. Tú y yo teníamos un acuerdo de un trabajo. Vete al diablo, Manolai. Vete al diablo, Manolai. Vete al diablo, Manolai, cero violencia. Váyanse al diablo.